Bueno, os voy a presentar a un soltero, no sé si es un soltero de oro. De momento sé que se llama Lorenzo y que es pastor en Valdemorillo. Tiene 51 años y lleva toda su vida dedicada a la ganadería y no ha tenido tiempo, dice, para dedicarlo al amor. Él es, como les digo, soltero y desde aquí le felicitamos por San Solterín, Sara Bravo o no. ¿O no está para felicitaciones? Pues ahora se lo pregunta, lleva pinganillo y te va a escuchar. Primero os voy a presentar a Lorenzo y luego os voy a presentar a Ortega. A ver si quiere venir. ¿Ortega? Llámale a Lorenzo. A ver si quiere venir. Es que con esas credenciales, con esas credenciales. Si hubiese tenido un cacho de pan, pues había venido, pero como ve a tanta gente, pues se extraña y no quiere. No le gustan las cámaras. Ortega, nada, que no hay manera. Que es tímido, hombre, que es tímido. Bueno, la pregunta que le voy a hacer a Lorenzo es la siguiente. Lorenzo. Dime. Hola, buenas tardes. Me ha encantado de saludarte, Inés, y a toda la mesa. Yo cuando llego a casa, muchas tardes ya he terminado el programa, pero me encanta. Vaya por Dios. Pero luego lo ve por internet. Pero lo ve en podcast. Sí. Lo celebramos. A la carta. Sí que le veo y cuando puedo, claro. Lorenzo. Dime. ¿Tú quieres estar soltero o quieres tener pareja? Sí. Si saliese alguna, alguna y... Se ha quitado el... No te preocupes, corazón, que yo te lo vuelvo a poner ahora. ¿Cómo es? A ver, espera, ahí. ¿Escuchas ya bien? Sí. Venga, si saliera alguna... Si saliese alguna, alguna mujer que le gustase el campo y eso, pues... A mí me gusta mucho el campo. Hablando, hablando se entiende la gente, pero... ¿Cómo te gustan a ti las mujeres, Lorenzo? ¿Cómo te gustaría, porque es lo que dice Lorenzo, para estar todo el día peleado, prefiero estar soltero? Exactamente. ¿Cómo te gustaría a ti una mujer? A mí, que sea... A ver, ¿qué vas a decir? A ver, ¿qué vas a decir? Que sea simpática, sincera y que sea buena persona, eso es lo primero. Claro, ya nos ha cautivado, hombre, ya nos ha cautivado. Y que la gusten los animales, eso es lo primero, si no, no la quiero. Claro, si no lo tendría malamente. Porque los animales son lo primero en su vida. ¿Eh? Oye, estamos poniendo, Lorenzo, el teléfono del programa, que es el 664 051019. Nosotros no solemos hacer aquí de Celestina, pero es que mañana salía San Valentín. Tenemos que buscar a una novia. Hoy pues le sale una novia, viendo el programa, pues estupendo. Lorenzo, ¿pero has tenido novia antes? Bueno, yo he tenido 4 o 5. Es, ves, o sea, es como un fijo distante. Fijo, de los que te digo, claro. Entonces, a ver si vas a ser tú el tiquismiquis que la encuentras pegas a todas. A ver. No, yo soy buena persona en Valdemorillo y en todos los sitios me conocen. Como fijo discontinuo, que eso es un peligro. Eso es un peligro para iniciar una relación. Y tú te ves, Lorenzo, tú te ves ahora a estas alturas, casándote, los churumbeles, en fin, la familia política, ¿todo eso lo has pensado? Todavía no es tarde, como se dice. Claro. Hombre, eso es seguro. Además, lo que corréis vosotras, ¿eh? Espérate, que conozca a alguien, ya le moréis la suegra, por favor. Si sale una mujer, hablando se entiende la gente, se podía hacer, pero... Bueno, y tú te ofreces también, y a ver, ¿eh qué ofrece? Porque busca novia, pero... Lorenzo, que están llamando mujeres. Que están llamando mujeres al nuestro número de teléfono. Yo voy de legal, legal. Efectivamente, él es muy legal. Yo soy legal y yo voy de frente, no torciéndome, yo voy de frente, como hay que ir. Muy bien. Efectivamente. Oye, Lorenzo... ¿Y qué ofreces tú, aparte de legal? Pues, yo qué sé. Ovejas. Mira, es un hombre simpático. Sí, yo soy... Además, tengo que decir una cosa. Tengo que decir una cosa. Quítate la gorra porque anoche se cortó el pelo, se lo cortó su cuña. Mira qué bien. ¿Pero ha salido yo en la tele, guapo? Oye, está muy guapo, Lorenzo. Está más joven, así. Aquí, la mujer que quiera conocerme, aquí estoy. Bueno, si has de ir tú, también se va, ¿no? Pero está muy grande del animal. Y luego que me le pasen. Oye, Lorenzo, Lorenzo... Pero, perdón. Pero, Lorenzo, una pregunta. Las ovejas son suyas. Vamos a caminar hacia el burro. Yo le preguntaría yo una cosa a Lorenzo. Lorenzo, lo de ligar por internet y eso, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú eso lo has intentado, lo has mirado o no te interesa? Yo quiero, si me sale a mí una mujer, cara a cara. Eso de... Claro, pero digo para conocerla. De teléfono, de... De aplicación. De llamar y una cosa y otra, no. Cara a cara. De quedar. A la carita. Cara a cara. Bueno, Lorenzo. Te mandamos unas cuantas. No, no, te enviamos... No, no. Tenemos a una candidata. Se llama María del Mar. Qué bonito nombre. Tiene 54 años. Así, de entrada, con este titular. ¿Cómo lo ves? ¿Quieres escucharla? Uy, parece que yo una de estas de los programas donde la voy. Pero está en directo. ¿En directo, en directo? Pregúntalo. Que si está en directo. ¿Sí? ¿Tú quieres que esté en directo? ¿Quieres hablar con ella? Bueno, si es tan directo, si es tan directo que se ponga, hablo, o si no, que deje el teléfono y me le pasáis. Vamos a ver si María del Mar quiere hablar contigo. Ah, se ha cortado la llamada. Qué chacate. Te has puesto nervioso, Lorenzo. Te has puesto nervioso. Qué buena señal. No. A ver, si se ha cortado la llamada es porque no ha querido seguir ella. Hombre, no. No, es la tecnología que a veces da estos sustos. Bueno, cuéntanos, Lorenzo. Vienes en Valdemorillo. Si se ha cortado, que... No, no, estamos recuperando la llamada. Lorenzo, a ver, Valdemorillo, ¿qué tipo de vida haces o le puede esperar a la... si una mujer decide unirse a ti? Pero, ¿es pastor propietario o a sueldo? Esto es muy interesante. No, no, no. Yo tengo 51 años y yo he nacido a gatas con las cabras y las ovejas. De hecho, mira la camiseta que trae. Mira. No, no, pero... Vivencias de un pastor. Anda. Muy bien. Pero, de verdad, ¿es propiedad o es a sueldo? Lo del ganado. Oye, lo del dinero se lo se preguntan a eso. Oye, es que hay distinto. Pero la persona que se vaya a ser su novia lo tiene que ser. Bueno, es propiedad mía. Vamos a hacer una cosa. ¿Es propiedad? Es propietario. Es propietario. Venga, venga, es propietario. Lorenzo, a ver, dicen que los solteros gastan más, que les sale todo más caro. Porque, claro, tú vas a un hotel... Según... Según la vida. Según lo que se quiera gastar uno. Claro. El poco. Tú te administras bien, ¿no? A ver. Mira la burbilla. Yo lo que me hace falta, voy, lo compro y ya está. Pero yo no me gasto lo que... Para comprar una cosa y otra. Ya, pero si quieres un yogur, te has de comprar seis. A ver. Sí. Es verdad. Me salen unas tortillas de patata... ¡Olé! A mí me ha ganado esto. A mí me ha ganado esto. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Y haciéndola en el campo, más. Mejor. ¿Propietario con tortillas? María del Mar, no sabemos qué ha pasado. Pero tenemos otra candidata. Se llama Amanda. Aquí el que llegue antes. ¿Quieres hablar con ella? Vale. Venga. Amanda, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí tienes a Lorenzo. ¿Qué tal estás? ¿Podéis empezar a conoceros? Bueno, pues nada. Que le den mi teléfono y nos hablamos, ¿no? Vale. ¿De dónde eres tú, Amanda? Yo soy de Madrid. ¿De Madrid? De Madrid. De Valdemorillo. Ah, bien. ¿Y te irías a Valdemorillo a vivir? Porque es donde vive Lorenzo. Bueno, lo podríamos plantear, sí. ¿Ah, sí? Hombre, por amor todo se puede, ¿no? Claro que sí. Oye, ¿y te gustan los animales, el campo, todo eso? Me encantan, me encantan. Gustando los animales y eso. Y Lorenzo. Sí. Y Lorenzo te gusta un poquito, por lo menos, ¿no? Claro, porque hay amados. Bueno, un poquito, sí, sí, sí. Uy, Lorenzo, esto tiene muy buena pinta. Sí, 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 sí. Madrina de boda. Lorenzo. ¿Qué quieres saber tú de Amanda? Madrina de boda, Inés. Claro. Santa Valentina. Y a mí que me encanta la boda, voy. A ver, Lorenzo, ¿qué quieres saber de Amanda? Pregúntale algo. Bueno, que en qué trabaja, que si le gustan los animales, que... Pues es que yo ahora mismo estoy en paro. Bueno, así es más fácil de explicar. Tengo más posibilidad de poderme ir a vivir a algún sitio, claro. Pues eso está bien. Bueno, pues oye, si os parece, os vamos a poner en contacto. Y eso sí, a lo mejor el día para quedar mañana es el día de los enamorados. Yo ahí lo dejo, yo ahí lo dejo. Sin presión. Y dentro de un tiempo volvemos a hablar, si os parece, Lorenzo. Ya ven que ha quedado todo. Vale. Muchísimas gracias, Lorenzo, por habernos dejado estar un ratito ahí compartiendo esa tierra estupenda tuya. Bueno, quería, quería si se puede mandar un saludo. Ah, sí, hombre, saluda. A todo Valdemorillo lo primero, porque así no se enfada a ninguno. Y otro a mi familia y a mi padrino Carlos. Muy bien, Padre Mole. Bueno, y a Amanda, y a Amanda también, ¿no? Y a la que estabas esperando. Bonito nombre, Amanda. Y a la que estabas esperando. Es un bonito nombre. Oye, un abrazo, Lorenzo. Muchas gracias, Sara. Un besito, guapa. Hasta luego. Y a Amanda, gracias también a ti. Que vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Bueno. Cupido. A mí me da que esto va a ser.